Aleluya Gracias Un día decidí tomar de tu mano Y caminar junto a ti Ahora no sé qué ha pasado Me encuentro lejos de ti Caminos en un mundo sin dirección Me pierdo yo sin ti No tiene sentido vivir Si tú no estás junto a mí Un día decidí tomar de tu mano Y caminar junto a ti Ahora no sé qué ha pasado Me encuentro lejos de ti Caminos en un mundo sin dirección Me pierdo yo sin ti No tiene sentido vivir Si tú no estás junto a mí Y es que no puedo Vivir yo sin ti Puede faltarme todo Pero menos tu amor Y es que no puedo Vivir yo sin ti Puede faltarme todo Pero menos tu amor Pero menos tu amor Y una vez más Te pido perdón Te rodillas te pido Te rodillas te pido Dios mío Una oportunidad Una oportunidad Y una vez más Te pido perdón Te rodillas te pido Dios mío Una oportunidad Una oportunidad Un día decidí Un día decidí Tomar de tu mano Y caminar junto a ti Ahora no sé Ahora no sé qué ha pasado Ahora no sé qué ha pasado Me encuentro lejos de ti Caminos en un mundo sin dirección Me pierdo yo sin ti No tiene sentido vivir Si tú no estás junto a mí Un día Un día decidí Un día decidí Tomar de tu mano Y caminar junto a ti Un día decidí Ahora no sé qué ha pasado Me encuentro lejos de ti Caminos en un mundo sin dirección Me pierdo yo sin ti No tiene sentido vivir Si tú no estás junto a mí Y es que no puedo Vivir yo sin ti Puede faltarme todo Pero menos tu amor Y es que no puedo Vivir yo sin ti Puede faltarme todo Pero menos tu amor Y una vez más Te pido perdón Te rodillas te pido Dios mío Una oportunidad Y una vez más Te pido perdón Te rodillas te pido Dios mío Una oportunidad 24 Pero menos tu amor Puede saltarme todo Pero menos tu amor Te vuestro amor Esa es la vida del mundo